En el capítulo final de Ana de Nadie tenemos varias incógnitas para resolver y que tal vez nos sirva comparar la telenovela Señora Isabel de 1993. Junto con las teorías de cada personaje en que se supone se dirige esta versión para entender el final de la novela 2023. Obviamente el final puede cambiar mucho de esto. Comenzando con personajes como Adelaida que en Señora Isabel no tuvimos una extensa explicación pero que luego de tener una relación con Horacio queda alejada de él y sola. Y en esta versión Adelaide queda con su bebé junto a Lorenzo. En el caso de Magdalena que en la anterior versión se llamaba Marina, ella en el 93 queda alejada y un poco rabiosa de lo que pasó con él. Y a donde apunta esta versión veríamos lo mismo porque Joaquín está por descubrir el plan de Magdalena. Así que con el personaje de Francisco la expareja de Magdalena este terminaría en la cárcel por delitos en Panamá. Y yo creo que con Magdalena regresando con él al salir de la cárcel. Y Teo en contra de eso. También dejándola sola al crecer y cumplir 18 años. Y con eso tendríamos el final de los tres. En el caso de Florencia que su personaje en el 93 se llamaba Juliana. Es muy cándida y para nada se parece a esta versión. Además con la tecnología siendo la base de ella en el 2023. Pues como no tuvo tanta explicación en la versión anterior, todo apunta a que Quique y Florencia quedan alejados completamente y Quique cumpliendo una condena de muchos años. Además con Katy siendo amigas con Florencia tal y como lo hacen Violeta y Ana. Horacio le ayuda a Florencia a completar su colegio y allí está el final de los tres. Que se supone es así. En el caso de Pedro y Jimena que eran Pablo y otro personaje que no fue claro, Pedro es ayudado en el 93 para terminar sus estudios y aquí Horacio lo ayuda a terminar también sus estudios y a comenzar su restaurante con Jimena y en general Horacio ayudando a sus hijos con sus estudios a pesar de sus decisiones de relaciones en los que él estuvo en desacuerdo. De otro lado ya habíamos visto el final de Violeta en que terminaría afectada por una enfermedad pero en esta versión todo cambiaría cuando ahora su final sería positivo también siendo una gran amiga de Ana y con Luciano porque ya la hemos visto en las últimas escenas en que podría ser ese su final. En el caso de Doña Dolores que es Emma en el 93 queda viva interpretada por Teresa Gutiérrez y siempre despreció a Joaquín quien tiene una característica que no se mencionó en esta versión y es que él es daltónico y Teo su hijo que se llamaba Miguelito le coloca anotaciones a su ropa para que no se confunda pero con Doña Dolores en esta versión cambiándole el corazón a Joaquín haciéndolo dudar de pasar el resto de su vida con Ana. Lo que nos lleva a los personajes de Ana y Joaquín que quedaron separados en este multiuniverso del 93 y luego del viaje a España de Joaquín él regresa y quedan como buenos amigos o algo. En el caso de Ana y Joaquín las respuestas a su final nos las dan sus entrevistas con Ana Paula Turbay teniendo un final supuestamente complejo que representaría como el capítulo 98 porque ya nos pasamos de 88 capítulos grabados pero están grabados a una hora se supone que son 42 minutos ese es el punto que fueron grabados tentativamente 88 capítulos pero que en edición pueden salir fácilmente más de 100 pero como no nos dieron el semanal de la mitad de julio ese capítulo final sería para casi el 20 de julio no con tres finales diferentes que yo espero hayan grabado para que no se filtre nada así que cuáles son esos tres finales uno en el que Ana queda sola que sería como la novela el amor invencible en que ella escogió a sus hijos y su independencia ahí la gente estuvo en desacuerdo en México porque querían su chip o como le llamen a eso el segundo final sería el clásico de 1993 cuando Horacio cambia se arrepiente luego de sus problemas en este caso de salud y ayuda a muchas personas es como ese personaje de la navidad que él dañó a tantas personas pero que luego de tocar fondo él arregló muchas cosas ahí irónicamente el protagonista sería Horacio que tuvo que tocar ese fondo para entender su destino y esto ya pasó con Betty entonces las probabilidades no son lejanas y el tercer final sería Ana y Joaquín juntos pero que a pesar de todo lo que la gente opina si tienen una diferencia de edad así que cuál es el final que tendría esta novela pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo